Bueno, ahora les tengo una noticia de que me levanté de mi cama y aquí tengo de nuevo a nuestra pequeña amiga, la iguanita. Estoy completamente sorprendido. Les aseguro que hace 10 segundos no tenía idea de que estaba aquí. Solo por tener el teléfono en la mano la puedo grabar en este momento, prácticamente porque iba a ser una llamada. Y al verla pues me dieron ganas de grabarla de nuevo, pero eso significa que no se fue. Pasó aquí toda la noche y pues parte del día porque ya son aproximadamente las 5 de la tarde. No sé a dónde quiera ir o a dónde vaya a llegar, pero bueno. Yo por lo pronto le voy a dejar aquí. Y si por alguna razón no puede salir, lo más probable es que le ayude a ir al patio o a ponerla en el jardín. Pero bueno, le hago un acercamiento para que la puedan apreciar mejor. Al parecer pues no está tan asustada. No estoy tan nerviosa de estar por aquí. Pero bueno, lo voy a dejar de grabar para que ya no se asuste y al rato llevarla a un lugar más seguro. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias.